Venga, vamos para allá. Ayer empezamos la asignatura y empezamos lo que comenté que era el repaso de IP y la introducción al lenguaje de programación C que es el que vamos a utilizar. Empezamos con el proyecto este de calcular el número de segundos que habían pasado hasta cierto año y bueno, avanzamos yo creo que a buen ritmo. Si no tenéis ninguna duda concreta de lo que hicimos ayer, seguimos. En principio todo bien, entendisteis la estructura básica de un programa en C que consiste en un conjunto de funciones, una tiene que llamarse main y tiene que devolver int a la fuerza. Quedó claro cómo declaramos variables poniendo el tipo y después el nombre de la variable. Vimos que incluso... no, eso no lo íbamos a ver, lo vimos en práctica. Vimos cómo hacer asignaciones, vimos cómo C era particular a la hora de hacer los cálculos de las expresiones y hay que llevar mucho cuidado como programador, hay que ser muy precisos y saber muy bien que C va a hacer las operaciones con los tipos más adecuados para lo que estamos poniendo. Y si queremos que se conviertan a otros tipos hay que decírselo, se lo decíamos con casting. Vimos que C no nos informa cuando hay un desbordamiento, es decir, cuando el valor de la expresión no cabe en la variable que queremos guardar el dato, entonces no nos informa y obtenemos resultados incorrectos. Igual que no nos informaba de los redondeos automáticos, cuando dividíamos 1 entre 2 y esa operación producía un 0,5, pero al ser operaciones con enteros se redondeaba a 0. Por mucho que guardáramos el resultado en una variable real, el resultado que se guardaba era 0,0. Eso lo vimos y vimos cómo crear nuestras propias funciones y cómo utilizarlas. Recordad que para utilizar una función, que es lo que llamamos invocar una función, ponemos su nombre y entre paréntesis ponemos los valores que queremos pasarle como parámetro a la función. Mientras que en la definición de la función, tenemos que poner no solo el nombre, sino también el tipo que devuelve y el tipo de cada uno de los parámetros que espera. Lo siguiente que vamos a ver, si ya vimos cómo hacer nuestras propias funciones, es ver cómo hacer procedimientos. Porque en IP y en Pascal, viste que son cosas diferentes. Una función, en principio, es algo que tiene un resultado que podemos utilizar y por eso podemos poner las invocaciones a funciones en cualquier expresión que espere un tipo de dato igual al que devuelve esa función. Esto que tenemos aquí es una expresión compuesta únicamente por la invocación a la función, pero también podría poner aquí por dos. Aquí ya veis más claro que es una expresión aritmética, pero una expresión compuesta por un solo operando también es una expresión. Una expresión básica puede ser un 2, puede ser un 3 o puede ser el resultado de ejecutar la invocación a la función. Siempre que lo que devuelve aquí coincida con lo que esperamos. Como printf admite cualquier tipo en los parámetros a partir del segundo, pues funciona. Pero ahora vamos a ver cómo hacer un procedimiento. Que es un trozo de código que tiene una función, hace algo, pero no devuelve ningún valor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos un procedimiento en C? La forma de hacer procedimiento, si en C dijimos que todos son funciones, pues es hacer una función. ¿Pero qué va a devolver esa función? Voy. El tipo voy. Esta es la única diferencia. Cuando yo quiero hacer un procedimiento en C, hago una función, pero devuelve voy. Que significa nada. Esta es la clave para que C entienda que eso va a ser un procedimiento. ¿Qué procedimiento quiero hacer yo aquí de ejemplo? Quiero hacer el procedimiento contrario al que hicimos. Hicimos conversión de años a segundos. Quiero hacer uno que, dado un número de segundos, me muestre por pantalla. Me muestre por pantalla, ojo. No me devuelva porque es un procedimiento. Me muestre por pantalla cuántos años, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos son esos segundos que yo le he pasado. ¿Entendéis la idea? Convertir de segundos a un mensaje, a partir de un número que son segundos, sacar de ahí 300 años, 20 días, 5 horas, 3 minutos, 2 segundos. ¿Vale? ¿Sabemos cómo se hace eso? ¿Sabemos hacerlo en papel y lápiz esto? ¿Sí? Bueno, el nombre del procedimiento, pues al revés. ¿Y qué espera este procedimiento? El número de segundos. ¿Y cómo poníamos el número de segundos? Con long hint. ¿Vale? Ayer en prácticas comprobamos lo que dije en la teoría. Y es que dependiendo de la arquitectura, la máquina, el compilador y demás, los tipos pueden tener tamaños diferentes. ¿Y qué pasó? Que en una de las máquinas, y solo en una de las máquinas además, o por lo menos solo comprobamos eso en una de las máquinas, el tipo long hint tenía el mismo tamaño que int. Entonces no funcionaba con long hint ni siquiera este programa. Había que poner un tipo que permite C, que es long, long, int. No permite tres long, ¿eh? Long, long, sí. Pero tres no. Este era el tipo que había que utilizar en aquella máquina en concreto para trabajar con enteros de 64 bits. Si no trabajaba con enteros de 32 bits, que no permiten guardar el número ese que salía de los segundos hasta el 2016. Como en mi máquina sí que el long hint representa 64 bits, pues lo dejo así. Pero tenedlo en cuenta porque en cada máquina puede ser diferente. Si queréis saber el tamaño de un tipo de dato en vuestro compilador, lo que podéis hacer es utilizar una función, no llega a ser una función, pero se puede usar como una función en C, es sizeof. Esto me devuelve el número de bytes que ocupa long, o que ocupa int, o que ocupa long hint, o que ocupa doble. Y podemos mostrarlo con un printf. Si pongo aquí tamaño de long hint, y pongo %u, %u significa un número entero sin signo, que es lo que devuelve la función sizeof. Pues esto me debería mostrar el tamaño de un long hint en esta máquina. Voy a comentar todo esto que tengo aquí. Y tenemos nuestro primer procedimiento, que no hace lo que dice según su nombre, pero estamos en prueba. Aquí me da igual lo que poner, porque solamente vamos a mostrar el tamaño de un long hint en esta máquina. Y la U, que lo ha preguntado alguien, significa formato de entero sin signo. En esta máquina, ayer en la máquina de Windows, la U admitía lo que devolvía sizeof, porque en aquella máquina sizeof devolvía un unsignet int, pero aquí en esta máquina devuelve un long unsignet int, así que hay que poner la L de antes. L-I, digo L-I. ¿Vale? Mirad, en esta máquina en particular, un long hint son 8 bytes. ¿Lo veis ahí abajo? ¿Se ve o no se ve? Es que no sé si se ve, ¿verdad? El tamaño de long hint, 8 bytes. Y si le pongo que el tamaño me lo calcule sobre un entero solo, 4 bytes. ¿Vale? Los enteros aquí son de 32 bits y los long hint son de 64. Y un long long, a ver qué sale. También de 8. En esta máquina, long y long long es equivalente, en la de Windows que teníamos ayer, long long es diferente a long hint. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Vamos con el funcionamiento de verdad que tiene que hacer esta función. Size of lo utilizaremos mucho a partir de la semana 3. ¿Vale? Lo utilizaremos. Así que recordadlo. ¿Qué tiene que hacer esto? Nos dan el número de segundos. ¿Qué hacemos con el número de segundos? Pasarlo a minutos, directamente, a minutos, directamente. No pasamos a años, ni a días. No sé, pregunto. Primero año, ¿no? ¿Cómo lo pasamos a años? ¿Cómo sabemos cuántos años son el número de segundos que nos dicen? Dividiendo entre... ¿Dividiendo entre qué? Entre el número de segundos que sea un año, ¿no? 365 días por 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. Hay que dividir entre ese número. ¿Sí? Y lo que nos da la división, ¿qué es? El número de años. Perfecto. 3, 1, 5, 3, 6,000, ¿no? Divido. Seconds. Entre 3, 1, 5, 3, 1, 6,000. 5, 3, 1, 5, 3, 6,000. ¿Sí? ¿Y qué hago con esto? Lo guardamos en una variable. Que será el número de años, ¿no? ¿De qué tipo esta variable? ¿Entero? ¿O long? Por mucho que sea va a ser entero, en principio, ¿no? ¿Vale? Y guardamos esto así. ¿Sí? Vamos poco a poco. Vamos a mostrar esto por pantalla ya. Aunque no esté entera la función, vamos poco a poco. Y vamos comprobando que lo que hacemos está bien. Entonces. Por ciento D para decir que quiero mostrar un entero. Años. Barra, otra barra N. Para que me muestre el retorno del carro. Para que haga el retorno del carro. ¿Sí? ¿En principio bien? ¿Qué librería, no? ¿Qué librería? ¿El club de arriba? Estamos modificando el que dejamos a medio ayer. Ok. ¿Vale? Lo único es que el 3 que estábamos pasando aquí, de ejemplo. Si le ponemos 3, pues nos devolvería 0, ¿no? Tendremos que poner un número más grande de segundos. Para que esto nos devuelva algo concreto. Y aquí viene una parte importante. De nosotros como programadores. ¿Qué número ponemos? ¿Esto está bien como prueba? Pues esto no está bien como prueba. ¿Por qué? Porque yo mismo no sé lo que va a salir. Entonces, si yo no sé lo que debería salir. Cuando lo ejecute y salga un número. ¿Cómo sé que está bien o no? A la hora de hacer pruebas. Y esto es muy importante en la asignatura. A la hora de hacer pruebas en el código. Tenemos que ser rigurosos. Tenemos que saber. Tenemos que llegar a saber. ¿Qué conjunto de pruebas es el mejor? ¿Bien? Un conjunto de pruebas adecuado para esto. Pues quizá podría ser probar con el segundo 0. Probar con el número de segundos correspondiente al año en el que estamos. Y con alguno intermedio. Pero que sepamos cuál es. ¿Vale? Incluso podríamos probar con números de segundos negativos. A ver qué pasa. ¿Bien? Por si queremos coger... Por si quisiéramos hacer que esta función fuera más robusta. Y pudiéramos hacer una comprobación diciendo. Oye, me han pasado un número de segundos negativos. Entonces eso está mal. No voy a hacer todos los cálculos con un número de segundos negativo. ¿Bien? Esto es algo que tenemos que ir desarrollando poco a poco. No vamos a escribir código y ya está. Tenemos que escribir código e ir haciendo pruebas. Pero... ¿Qué pruebas? Un conjunto de pruebas adecuado para asegurarnos de que está bien lo que hemos hecho y cerrarlo. Una vez que sabemos que está bien, esa función la podríamos cerrar. Y tendríamos la función hecha. Habríamos subido un nivel de abstracción. ¿Me entendéis? Venga, pues vamos a probar con un número de segundos conocido. Por ejemplo, si esto es el número de segundos de un año, pues yo esto lo multiplico por mil. Y ese número de segundos es el que yo le quiero pasar para que evidentemente me diga que es el año mil, ¿no? ¿Sí? Pues venga, 3, 1, 5, 3, un 6. 3, 1, 5, 3, un 6. Y 6 ceros. Bueno. Compilamos. Ejecutamos. Mil años. ¿Lo veis? ¿Correcto? Si le pongo aquí uno más, un segundo más, ¿qué me tiene que salir? Mil años. ¿Bien? Y con un segundo menos, es complicado, un segundo menos, vamos a hacer la recta en la calculadora. 3, 1, 5, 5, 3, 5, 9. 3, 1, 5, 3, 5, ah, claro. 5 y ¿cuántos nueves? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? 999 años. Parece que va bien. ¿Probamos con el cero? 0 años. ¿Y qué pasa si ponemos el negativo? ¿Qué saldrá? 0 años. Menos mil. ¿Vale? ¿Entendéis por qué salía tan bien cero cuando he puesto menos 5 o menos 3? No sé qué he puesto. ¿Por qué? Porque no llegaba a menos un año. ¿Bien? ¿Se entiende? Lo ideal sería apuntar estas pruebas que hemos hecho aquí. Estas pruebas que hemos hecho aquí, apuntarlas. Hemos hecho cuatro pruebas, creo. Y dejarlas guardadas en un programa aparte que se dedicara a comprobar que la función que estamos haciendo es correcta. Y cada vez que cambiáramos el código de esa función, probaríamos aquel programa, compilaríamos aquel programa y lo probaríamos a ver si todos los resultados son los que tienen que ser. ¿Vale? Eso se llama crear un conjunto de pruebas. Luego, en segundo, veréis que se trabaja con un concepto mayor que es la unidad de pruebas o test unit. ¿Vale? Y es fundamental en el desarrollo del software. Bueno, pues ya tenemos hecho eso. ¿Cómo seguimos haciendo nuestra función? Y ya vamos a ir rápido. Una vez que ya tenemos el número de años, ¿qué hacemos ahora? Días. ¿Y qué hago para saber los días? Días. ¿He oído? ¿Resto? ¿Por qué tenemos que hacer el resto? Para quitar toda la parte entera que hemos utilizado ya en años y quedarnos con lo que queda, que será lo que se puede dedicar a días. ¿Bien? Entonces hacemos el número de segundos. Ahora vamos a hacer que se quede con lo que tuviera resto de la división entre lo mismo. ¿Sí? Por ciento es el símbolo que se utiliza para calcular el resto de la división. ¿En Pascal es mod? Ok. Pues aquí es por ciento. Muy bien. Podríamos seguir así. Y aquí tendríamos que repetir algo parecido. Tendríamos que hacer, crear un entero que llamamos day. Y hacemos seconds entre, pues lo que sea, un día, ¿no? Un día son 60 segundos por 60 minutos por 24 horas, 86.400. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Y con día, pues hacemos lo mismo. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si en mi prueba le pongo 86.401? ¿Qué saldrá con 86.401? Cero años y un día. ¿Vale? Realmente que salga cero años no me gusta. Yo querría que saliera un día. ¿Vale? Entonces, ¿cómo evitamos que salgan los mensajes que no tienen sentido? Es decir, si el número de segundos no llega a un año, pues no me pongas cero años. Tendremos que comprobar eso, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a ver cómo hacemos una comprobación en C, que todavía no lo hemos visto. Para comprobar si el número de segundos es suficiente como para calcular años, lo que tenemos que hacer es comparar el número de segundos y ver si eso es mayor o igual. Si es mayor o igual que 31, 5, 3, 6, tal. ¿Sí? Esa es la comparación que tenemos que hacer, ¿verdad? Pues para hacer un if, una condición, un código de condición, ¿cómo lo llamáis en IP? If directamente, bueno, pues un if. En C podemos ir, pero tiene que ser en minúscula. La condición siempre la tenemos que poner entre paréntesis obligatoriamente. Y a continuación ya podríamos poner lo que queremos. ¿Vale? Lo que queremos podría ser simplemente una sentencia y la podríamos poner aquí directamente y poner punto y coma y se haría. ¿Vale? Pero si lo que queremos hacer es un bloque, más de una sentencia, entonces tenemos que abrir llave y poner el bloque aquí dentro. ¿Sí? Si además queremos hacer la parte de, si no se cumple la condición, quiero hacer esto otro, entonces tenemos que usar la palabra reservada else. Y lo mismo, si es una sentencia, la ponemos directamente, punto y coma, pero si es un bloque, abrimos llave y cerramos llave. ¿Con bloque te refieres al if? Con bloque me refiero a más de una sentencia. Si yo quiero que cuando se cumple la condición se haga esto, esto y esto, esas son tres sentencias, las tengo que poner dentro de un bloque. Que no hay el a... ¿No hay qué? El i, a, n, d. No, 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 tú estás hablando de una condición múltiple. Si se cumple esto y esto y esto, entonces haces todo otro. Por eso digo que el entonces... El entonces no tiene palabra reservada como en Pascal. En Pascal sí que aparece aquí un den. ¿Vale? Pero en C no. En C tenemos el if, la condición entre paréntesis y directamente lo que pasa si la condición es cierta. ¿Vale? Como esto genera problemas siempre, mi recomendación es que cada vez que vayáis a hacer una condición... ¿Se oye si hablo así? Cada vez que vayáis a hacer una condición directamente pongáis toda la estructura. Es decir, ponéis el if, los paréntesis, todavía no ponéis la condición, abrís la llave, cerráis la llave, ponéis el else, abrís la llave, cerráis la llave y nos quedamos tranquilos de que eso está todo completo. Y ahora rellenamos la condición, rellenamos qué pasa cuando sí y rellenamos qué pasa cuando no. Porque si no lo hacéis así, corréis el riesgo de empezar. O sea, si A es mayor que B, entonces, esto lo que pasa es que si B es menor que C, lo que quiero hacer es que si B es mayor que 3, else y ese else ¿con quién va? Con el último if, con el segundo, con el primero, ni idea. Va con el último, pero no se entiende. Entonces, nos olvidamos de rollos y directamente esto lo ponemos así, el otro código lo metemos aquí, este cuando lo hacemos, lo hacemos directamente poniendo todas sus llaves, este lo ponemos aquí, ¿vale? Aquí a este le ponemos sus llaves y como queremos parte del set, pues le ponemos sus llaves. Y ahora se ve perfectamente. ¿Vale? Claro, son if anidados. Pero es que es muy común, es muy habitual hacerlo. Y como lo vamos haciendo poco a poco, pues la tendencia es a no poner los bloques y luego se nos olvida. Alguien me podría decir, pero es que si yo solo quiero hacer una instrucción, ¿por qué tengo que abrir un bloque? Hazlo tú mismo. Yo no estoy diciendo que esto sea obligatorio, estoy diciendo que es una buena práctica para evitar posibles errores. Entonces, es muy habitual escribir esto. Dice, si A es mayor que B, además yo soy un buen programador y lo pongo debajo para que se vea. Si A es mayor que B, entonces printf hola. Y si no, printf adiós. Y tú sigues programando, vuelves para acá y no es que había que hacer hola, pero había que sumarle uno a la variable A. A igual a más uno. Pues ya está estropeado el programa. Porque esto hace, si A es mayor que B, printf hola. Pero el A igual a más uno no está dentro del if. No está dentro del if, no hay ningún bloque. Entonces esto da un error de compilación. Porque hay, después de este if, hay una sentencia de suma que se hace siempre, siempre, ¿eh? No cuando se cumple la condición. Esto en realidad está aquí. Y a continuación aparece la palabra else, suelta, sin ningún if. Entonces va a aparecer un error de compilación. Muy raro. Vamos a verlo. Mirad que me enrollo, ¿eh? Pero es que lo hago por vosotros. Bueno, claro, la A no está declarada. Venga. Dice, se esperaba expresión antes de else. Se esperaba expresión antes de else. Y vosotros miréis el código, pues sí, antes de else hay una expresión. ¿Qué expresión se esperaba antes de else? Imposible. Para evitar esto, oigo el if en mi cabeza, paréntesis, paréntesis, llave, llave. Y ya pondré dentro lo que tenga que poner. ¿Qué es una sola instrucción? Pues una. ¿Qué son tres? Pues tres. ¿Vale? Como siempre, soy libre de hacer lo que queráis. En nuestro caso, ¿qué estábamos haciendo? Si el número de segundos es mayor o igual que el suficiente para un año, no, entonces lo que haré será todo lo que hemos visto aquí. ¿Verdad? Y en este caso no necesito hacer una parte de si no. ¿Por qué no necesito hacer una parte de si no? Porque si haya hecho el si o no se haya hecho el si, yo siempre tengo que seguir comprobando por días en este caso. Si se han mostrado años o si no se han mostrado años, no me condiciona la siguiente parte del programa, que es comprobar lo mismo, pero para los días. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces esto, que viene con el 86.400, pues es igual. Si ahora los segundos que quedan, ya sea porque hemos hecho aquí la operación de resto o porque venimos directamente con un número de segundos inferior a un año, si los segundos que quedan son mayores o iguales que 86.400, entonces lo que haré será todo esto. Y cuando termine actualizaré los segundos. ¿Sí? 86.400. ¿Bien? ¿Se entiende? Esto hay que ir duplicándolo. Pero, fijaos que aquí aparece un número que luego utilizo también aquí y que luego utilizo también aquí tres veces el mismo número. Esto es lo que se llama un número mágico porque es un número que aparece ahí y que nadie entiende cuando ve este programa por qué pone 31536000. No hay ningún comentario que explique eso lo que es. No hay nada que lo indique. ¿Y si estuviera mal? A lo mejor está mal. Y si está mal, lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar tres veces. Eso me genera trabajo y cuanto más trabajo, más aumento las probabilidades de equivocarme. Para evitar eso, ¿qué es lo ideal? Hacer una constante. ¿Cómo hacemos constantes en C? Bueno, pues en C las constantes como tal no existen. Pero, existe algo parecido que son las macros. ¿Vale? Las macros lo que son es que le vamos a poner un nombre a un trozo de algo, de programa al principio, ¿no? Y una macro se hace poniendo define el nombre que yo quiera habitualmente todos mayúsculas. Habitualmente. un espacio en blanco y ahí lo que yo quiera. ¿Vale? Y lo que yo quiero poner pues sería en este caso 3, 1, 5, 3, 6, 0, 0, 0. ¿Vale? Y aquí podría poner en lugar de eso Yes. ¿Vale? Que resulta que me he equivocado y el número no es ese, pues lo corrijo una sola vez. ¿Se entiende, no? El beneficio. De hecho, ya que estoy pues defino todas. ¿No? ¿Por qué tienes que ponerla en mayúsculas? No tengo, no tengo, preguntan por qué tengo que ponerla en mayúsculas. No tengo obligación de ponerla en mayúsculas. Pero es habitual. Es decir, hay muchas convenciones para escribir código. Reglas. ¿Para qué sirve eso? Para entendernos entre todos. Entonces, es muy habitual en la comunidad de programadores de C poner mayúsculas todo cuando son constantes y sobre todo cuando son macros. Igual que es habitual utilizar minúsculas para empezar los identificadores y también es habitual hacer esto, utilizar guión bajo o subrayado para separar las palabras de los identificadores. Yo, si queréis, podéis buscar en internet diferentes estándares de codificación o reglas y coger la que más os guste. Y una vez que cojáis una, seguidla siempre. ¿Vale? Os servirá a vosotros y a otros demás. Pregunta. ¿El tipo de datos de la macro no se indica en ningún sitio? El tipo de datos de la macro no se indica en ningún sitio porque la macro no tiene tipo de datos. La macro es algo que utiliza el preprocesador de C, no el compilador de C. El compilador de C se ejecuta después del preprocesador. El preprocesador lo único que hace es que coge todos los ficheros, los junta en un solo fichero en orden si hay que incluir, por eso se llama include, si hay que incluir este fichero lo concatena todo el contenido al principio y crea un super fichero. Después coge ese super fichero y sustituye todas las palabras minutos y mayúsculas por lo que ponga aquí. ¿Vale? Sustituye. No es un tipo de dato. ¿Vale? No es una variable, no es una constante. Es una forma de sustituir. ¿Vale? Entonces me queda una, ¿no? Un minuto no, ya está. Un minuto son 60 segundos, ¿verdad? Y una hora que son 60 minutos, ¿no? ¿Sí? Y un día que son 24 horas. ¿No? No pongo punto y coma. Tened en cuenta que esto lo va a coger y lo va a sustituir directamente. Si pusiera un punto y coma aparecería un punto y coma aquí en medio detrás del numerito y fallaría. ¿Me seguís? Y un año son 365 días. ¿Sí? Pregunta. Si tú pegarás con esa macro ¿cómo sabes si tienes que utilizar el calcín? Ahí voy. Una vez que estoy haciendo esto que me resulta más cómodo que irme a la calculadora y calcular todos los números largos y ponerlos directamente entonces tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. Esto se va a reemplazar aquí. Por lo tanto va a poner 365 por 24 por 60 por 60 al final pondrá todo eso. Y claro ¿eso de qué tipo es? Pues hay que llevar cuidado. No solo hay que llevar cuidado con eso sino también hay que llevar cuidado de que a la hora de expandir las macros que es lo que hace el preprocesador coger las macros y sustituyéndolas en orden hay que tener mucho cuidado con lo que hay a la izquierda y a la derecha de la macro cuando la ponemos. Entonces la recomendación principal es poner esto siempre entre paréntesis para que no haya problemas por si acaso luego se nos ocurre poner la macro junto a otra cosa que no se mezclen las operaciones y se hagan en el orden que a mí me interesa primero 365 por día ¿vale? y después lo que hay alrededor de la palabra yer ¿pedir a las costadas que te hagan esas operaciones no es o sea ¿pedir a las costadas que te hagan esas operaciones no es controproducente no haría que ese algoritmo pueda más eficiente ya que tiene que hacer más pasos? No le estamos pidiendo la pregunta es si es más ineficiente por poner una macro que tiene operaciones no le estamos pidiendo a la macro que haga la operación la macro sustituye código sustituye texto es como un buscar y reemplazar ni más ni menos no hace ninguna operación una vez que ya tenemos ese super fichero aquí donde pone yer pues en realidad lo que aparecería sería 365 por 24 por 60 por 60 si pudiéramos ver el super fichero aparecería eso dice entonces es ineficiente hacer todas esas multiplicaciones siempre bueno realmente los compiladores y ya veréis compiladores en segundo son suficientemente inteligentes como para hacer todos los cálculos que se pueden hacer en ese momento y dejar ahí solamente el número final y en el código que se genera en el ensamblador ya aparece un solo número vale entonces ese tipo de operaciones con literales con valores numéricos que ya aparecen en el código normalmente se resuelven en tiempo de compilación y no provocan ineficiencia en tiempo de ejecución vale más dudas no ok bueno pues habría que hacer lo mismo aquí sustituyendo con días sustituyendo repitiendo este código para minutos para horas perdón para horas y para minutos pero como quiero ver otra cosa eso lo dejo para casa vale terminado el programilla que nos muestre la frase equivalente bien de momento lo voy a dejar así porque esto en principio debe funcionar voy a poner aquí día vamos a comprobar que funciona de verdad un día vale ya no aparece lo de año gracias al if que hemos puesto bien y ayer vimos un bucle while hoy voy a explicaros antes de lo último un bucle for vale los bucles while son los bucles mientras mientras que se cumple la condición se hace lo que pone dentro del cuerpo del bucle y por lo tanto ese bucle se puede hacer cero veces si la condición es falsa a priori o un número mayor de veces si la condición fuera cierta al principio existen también los bucles do while vale la sintaxis es esta aquí se pone dentro lo que queremos que se repita y la condición va al final la diferencia con el bucle while es que aquí al menos se ejecuta una vez el contenido vale el cuerpo del bucle se ejecuta una vez porque la condición se comprueba después de ejecutar el cuerpo del bucle vale pero no lo confundáis con el repeat until en pascal tenéis el while y tenéis el repeat until pero el repeat until es repite hasta y esto es repite mientras que no es lo mismo no es lo mismo mientras que hasta lo veis la condición es la contraria aquí hay que poner la condición que me mantiene dentro del bucle no la que me hace salir del bucle como el repeat until vale lo tenéis en las transparencias repasadlo haced pruebas con él y por último está el bucle for el bucle for es una forma no es equivalente al bucle for de pascal el bucle for de c es un método abreviado de escribir un bucle while pero es muy común entonces tenéis que conocerlo pero insisto no es el equivalente al bucle for de pascal vale el bucle for tiene esta sintaxis aquí va el cuerpo que esto es lo que se repite vale aquí entre medias de los dos punticomas y encerrado entre paréntesis los paréntesis obligatorios y los dos punticomas obligatorios en el medio hay tres hay tres huecos en el hueco del medio se pone la condición la condición de continuar de continuar dentro del bucle igual que la del while vale entonces si quisiéramos hacer este bucle while pero con un for pondríamos aquí mientras que year sea menor que 2017 que es lo mismo que mientras que sea menor o igual que 2016 ¿me seguís? bien ¿qué me permite el bucle for? pues que yo puedo poner aquí la inicialización de la variable contador en este caso year es la variable índice del bucle pero porque yo la considero así ¿eh? no por otra razón no es obligatorio poner nada en el bucle for for paréntesis punto y coma punto y coma paréntesis es legal funciona y es un bucle infinito no tiene condición de de ningún tipo pues ya está y aquí me permite poner un trozo de código que lo puedo utilizar para actualizar la variable contador pues puedo poner aquí esto así ¿vale? la clave es que esto se hace una vez antes del bucle esto se hace una vez antes de cada repetición se comprueba antes de cada repetición igual que en el bucle while y si es cierto se hace el cuerpo y después de cada repetición después de cada ejecución del cuerpo se hace lo que ponga aquí ¿me seguís? por eso es equivalente a este bucle while porque esta asignación se hace una vez al principio la comprobación se hace en cada repetición lo primero de todo después se ejecuta el cuerpo si la condición es cierta y lo último que estamos haciendo aquí es actualizar la variable y ¿vale? mi recomendación utilizar siempre el bucle while ¿por qué? pues porque hasta que no estéis suficientemente acostumbrados y quemados de usar el bucle while no tendréis la suficiente experiencia como para no cometer ningún fallo el normal los únicos bucles for que me vais a ver a mí hacer serán bucles for como este entero y directamente declaro la variable ahí que me deja hacerlo mientras que y sea menor que 100 y esto es un bucle que yo utilizo para repetir 100 veces algo y es lo más parecido a los for a los que estáis acostumbrados solo que sustituyendo el cero por el principio y demás ¿vale? yo los utilizo siempre los bucles for para repetir algún número concreto de veces 100 veces pero cuando intervienen condiciones y más si son condiciones complejas no ¿vale? porque eso requiere empezar a poner aquí un montón de cosas prefiero no hacer prefiero no liarlos a vosotros ¿vale? esos son los bucles for me queda una cosa solo de las condiciones y es qué significa cierto y qué significa falso ¿vale? en c cualquier número entero distinto de cero significa cierto y el cero significa falso ¿vale? eso significa que un bucle eso significa que while uno es un bucle infinito y while cero es un bucle que nunca se ejecuta ¿vale? esto es feo pero es muy común una vez que uno está acostumbrado a programar hay muchas veces en las que en el código el resultado de una operación es un número y ese número además de indicarme algo me puede permitir salir del bucle hace esto mientras que el número de alumnos sea mayor que cero sería equivalente a mientras que alumnos si la función alumnos me devuelve el número de alumnos pues si hay tres alumnos es cierto si hay dos alumnos es cierto si hay cero alumnos es falso ¿vale? pero no es la mejor práctica para nosotros que estamos empezando yo prefiero poner mientras que alumnos sea mayor que cero que se ve más claro ¿vale? los programadores de C con experiencia tienden a reducir todo y eliminar todo pero eso ofusca el código hace que sea más difícil de leer ¿vale? yo intentaré ponerlo siempre así y lo siguiente es las condiciones múltiples que las mencionaba un compañero ¿cómo hago condiciones del tipo si esto y esto o esto otro? pues para eso tenemos que usar el i lógico el o lógico y el no lógico la negación ¿cómo se hace eso en C? pues yo tengo si condición 1 y condición 2 esto es el i lógico ampersand ampersand es el i lógico ¿y cómo pongo el o lógico? o a el mayor que 3 con dos barras verticales que se ponen en mi teclado con alt 1 en el vuestro de windows en el de windows no en el vuestro en el de windows con alt gr 1 creo ¿vale? son dos rayitas así verticales eso es eso significa o y como se pone no para negar algo con una admiración podían haber puesto no podían haber puesto no pero decidieron poner una admiración uno se acostumbra a esto también ¿vale? si queremos forzar que las comprobaciones se hagan en un orden diferente al de la precedencia de operadores del i y el o la precedencia de operadores la tenéis en la transparencia entonces podemos usar los paréntesis igual que en pascara si ponemos esto si no condición 1 y condición 2 o hay mayor que 3 ¿qué se hace? ¿qué se hace primero? primero se niega una vez que está negado ¿qué hacemos? ¿el i o el o? el i si esto está negado y hago el i con esto y eso es cierto ya es cierto todo porque a continuación va uno ¿vale? si fuera falso esto entonces es necesario comprobar lo segundo ¿vale? si quiero que esto se haga así pues puedo poner paréntesis ¿entonces qué se hace primero? primero se niega la condición 1 si la condición 1 la condición 1 negada fuera cierto como estamos en un i hace falta que también la segunda parte sea cierta ¿me seguís? hay que comprobar la segunda parte y la segunda parte hay que hacer primero el o ¿vale? pero para hacer primero el o antes que el o hay que hacer la comparación entonces primero se hace la negación después se hace la comparación si la negación es cierta ya no sé si bueno primero se hace la negación si la negación es falsa si lo que da no condición 1 fuera falso no seguimos haciendo nada porque ya es falso el i si una parte es falsa todo es falso pero si fuera cierto entonces hacemos esto y para hacer esto primero hacemos la comparación si la comparación esta es falsa hace falta hacer la otra si fuera verdadera no hace falta hacer nada ¿vale? ¿entendido? mirad esto de la precedencia de operadores en las transparencias si no lo entendéis hacer pruebas probar hacer varios programas con comprobaciones si no me preguntáis el tutorial o lo que queráis ¿vale? ¿se entiende? ¿si? bueno no me queda tiempo para lo que yo quería hacer pero puedo empezarlo y en la segunda sesión de práctica lo continuaremos y de todos modos lo tendré que terminar en la siguiente de teoría vamos a ver hasta ahora ¿hay dudas? si no ¿cómo sería la igualdad? la igualdad no lo he dicho es cierto es cierto esto es comparar mayor que esto es comparar menor que esto es comparar distinto distinto y para comparar si dos cosas son iguales se ponen dos símbolos iguales consecutivos ojo muy peligroso gracias por recordármelo muy peligroso porque vamos a vamos a hacerlo seguro este año seguro que todos vamos a poner esto en algún momento porque en pascar lo ponéis así seguro que todos incluido yo lo pondremos cuando esto lo compilamos funciona funciona no da ningún error porque lo que va a hacer es asignarle a la A el 3 y si a la A le asignamos un 3 ese operando ¿qué vale? 3 ¿y 3 es cierto o falso? cierto pues cierto entonces no nos va a dar ningún error no nos va a avisar nada vamos a ejecutar el problema 20 veces y va a fallar y fallar unas veces sí y otras no dependiendo del valor de las otras operaciones que hagamos ¿no? y nos volveremos loco entonces siempre que haya un if y siempre que haya una o while siempre que haya una condición comprobad que estamos poniendo dos veces el igual ¿vale? venga pues lo siguiente que yo quería contar es cómo utilizar tipos definidos por nosotros mismos ¿bien? pero lo voy a contar muy rápido y terminamos ya y lo repetiré en Pascada he visto cómo hacer lo que allí llamaban si no me equivoco producto de tipos ¿verdad? se llamaba producto de tipos a una combinación de tipos básicos o de otros tipos nuestros y con eso creamos un tipo compuesto mayor ¿cómo se hace eso? en C pues eso en C se hace en C lo hacemos creando lo que se llaman estructuras ¿vale? con la palabra struct y el nombre que queramos darle por ejemplo struct rectángulo si yo quiero representar un rectángulo ¿cómo puedo representar un rectángulo yo? con cuatro ¿con cuatro qué? puntos puntos las cuatro esquinas cuatro puntos son cuatro coordenadas si estamos hablando de la superficie si estamos hablando en el plano cuatro puntos son ocho números ¿ok? se nos ocurre alguna forma de hacerlo con menos números ¿con una esquina del rectángulo que son dos números el ancho y el alto tendríamos cuatro números y con eso podríamos representar un rectángulo ¿se ve? si yo quiero representar un rectángulo creo una estructura que llamo rectángulo de representación de un rectángulo y dentro pongo los campos le llamabais campos en pascal a los diferentes elementos del tipo ¿cómo le llamabais? el tipo agregado tiene dentro cosas ¿no? campos los diferentes campos le voy a poner x y que serán las coordenadas de una esquina hay que pensar que esquina la de arriba a la izquierda por ejemplo ancho y alto con esto podríamos representar un rectángulo ¿lo vemos todos? ¿sí? ¿vale? pues esa sería la forma de crear una estructura un tipo agregado que me represente un rectángulo si lo queremos hacer con los ocho números también hay que poner los ocho campos ¿se puede meter un tipo estructural dentro de otro tipo estructural? sí siempre podemos utilizar las estructuras que nosotros creamos dentro de otras estructuras que nosotros creamos ¿vale? pero primero tenemos que ver cómo usamos una variable de este tipo si yo quiero tener una variable de este tipo tengo que poner struct rectángulo red y a este rectángulo lo voy a llamar pantalla la pantalla es un rectángulo ¿vale? o caja caja será una variable de tipo estructura rectángulo red ¿bien? pero y quedan solo tres minutos como está repitiendo struct rectángulo red es un poco pesado a mí me gustaría poder hacer eso un poco más cortito y se me lo permite ¿cómo? creando un alias un sobrenombre otro otro nombre para algo que ya existe con type def type def me permite ponerle otro nombre a algo que ya exista por ejemplo yo quiero que los enteros se llamen entero a partir de ahí podría crear variables de tipo entero ¿sí? y serían int pero no pongo int pongo entero con la E mayúscula lo que estoy haciendo es añadir nombre ¿vale? añado nombre no creo no creo realmente nada pero esto me viene bien porque puedo hacer type def struct rectángulo red rectángulo y a partir de ahora en lugar de poner struct rectángulo red caja puedo poner rectángulo caja ¿se ve? struct es lo que me permite crear tipos agregados pero para utilizarlas de forma cómoda uso el type def para darle un nuevo nombre ¿vale? y en toda la asignatura utilizaremos esta forma de llamarlo pondremos red cuando utilicemos una estructura para hacer una representación de los datos que usamos en el problema y pondremos sin red para referirnos al tipo el tipo rectángulo ¿vale? el tipo rectángulo es una estructura rectángulo red ¿bien? ¿se ve claro? vale pues lo dejamos aquí pero no os levantéis dame un minuto más solamente